Buenas tardes, Mario. Yo quisiera preguntarte primero, en el tema de los gastos, ¿cuánto tiempo tiene Adán Augusto López para decir o transparentar de dónde ha obtenido este más de medio millón de pesos para que ustedes puedan a su vez mandarlo al Instituto Nacional Electoral? Eso sería dentro del proceso de fiscalización del INE. Porque nosotros estamos recibiendo las comprobaciones de sus gastos, pero el origen de los recursos, él nos reporta que son recursos propios, pero la comprobación respectiva tendrá que darse al INE en el momento que lo fiscalice. ¿Ustedes no se lo pedirían entonces? ¿Le tocaría ya demostrarlo ante el INE? Pues es que, digamos, para nosotros lo importante es saber el gasto que está teniendo. No somos una entidad fiscalizadora como para ir a buscar el origen de los mismos, nosotros les tenemos toda la confianza, pero él eventualmente, en la fiscalización que haga el INE, pues tendrá que demostrarlo, tendrá que comprobar de dónde vienen esos recursos. Por cierto, qué bueno que me preguntas eso, porque estaba leyendo yo la convocatoria del Frente Amplio por la corrupción y ellos no dicen cómo van a financiar todos estos foros que están planteando, qué van a hacer estos recorridos, cómo van a financiar la recolección de firmas, sus encuestas. No han dicho nada y ellos fueron los primeros en estar preguntando cómo íbamos a financiar los recorridos. Nosotros lo estamos haciendo muy transparente, pues esperaríamos que también los del Frente transparenten el origen y el gasto de los recursos. Pero no crees que opaca el proceso, Mario, el hecho de que tengas a una aspirata en particular que ya lleva medio millón de pesos gastados y no se sabe de dónde salió, más allá de que el día que son ahorros propios, ¿no lo invitarías tú nuevamente a que acepte el dinero del partido? Pues ya lo hemos hecho muchas veces y él no quiere, entonces bueno, él tendrá que comprobar eso a la hora de que el INE lo fiscalice. Ahora, Mario, viendo por ejemplo algunas cifras como Ricardo Monreal que ya llega casi al millón de pesos y apenas van dos semanas, ¿has hecho tú algún llamado para que se moderen? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando alguien te reporta que ya se gastó cinco millones? ¿Ahí se le paran las giras o qué pasaría, Mario, en ese escenario? No, ellos tienen que administrarse, es el tope de recursos que nosotros hemos establecido. No teníamos ningún antecedente en cómo calcular un ejercicio de estos, pero bueno, por lo pronto fue la determinación del comité ejecutivo, pues vamos a ir viendo el ritmo de gasto que tienen entre todos para ver si fue suficiente, pero la verdad fue muy difícil que pudiéramos ampliar ese tope de gastos. Ahora, en el caso del proyecto de Nación que ya se instaló este fin de semana, la Comisión Especial, preguntarte cómo van a estar trabajando, porque por ejemplo tú también ofrecías la organización de las 32 entidades, saber si va a haber un cronograma en el que van a ir a cada entidad, si va a haber foros, cómo van a escuchar en todo el país para armar este proyecto, Mario. Sí, qué bueno que me dices, ahorita estoy seguro que me van a traer la presentación. Hay foros estatales, va a haber 32 foros en cada entidad y después vamos a tener 300 foros distritales, uno por distrito. Es una discusión que es de abajo hacia arriba. Vamos a consultarle a la gente cuáles son los pendientes de la Cuarta Transformación, qué es lo que quisiera la gente que le debe dar continuidad, quien encabece los esfuerzos de la transformación más allá del 2024. Y así como se construyó el Proyecto Alternativo de Nación, así vamos a construir el Proyecto 2024-2030. Entonces son foros distritales, este sábado arrancamos de hecho los foros en una mesa que va a tener a su cargo nuestro compañero Pedro Miguel. Después habrá los foros estatales y habrá foros también regionales sobre temas específicos que ya tenemos un calendario, con mucho gusto se los damos a conocer. Va a ir variando ese calendario, pero este grupo integrado por hombres y mujeres muy distinguidos, con una trayectoria intachable, es el grupo por mandato del Congreso Nacional encargado de ir dirigiendo la construcción de este proyecto. Lo que sí es importante decirles es que cuando menos un primer borrador de este proyecto va a estar listo para el 6 de septiembre, para que una vez que conozcamos al ganador o ganadora, uno de los requisitos es que firme el proyecto. Es decir, que se comprometa a darle continuidad a la cuarta transformación. Pero por ahora estos aspirantes no participarían en este proyecto, ¿verdad? No van a participar, sí, no van a participar ellos en los foros. Oye Mario, ya nada más para terminar, en el caso de Xochitl, ella decía que desde que se sumó a esta contienda como aspirante presidencial, están que se mueren de pánico en el oficialismo. Bueno, preguntarte si hay alguien de este lado que le tenga miedo a Xochitl y qué opinas de tu relación, por favor. No, pues digo, miedo no, porque vamos a tener miedo. A nosotros nos respalda el pueblo de México de manera mayoritaria. Entonces, la fuerza es el pueblo de México. Esa es nuestra fortaleza, eso es lo que nos mueve y pues no, con eso no se le puede tener miedo a nadie. Hay que hacer las cosas bien nosotros, nuestro proceso debe mantenerse en unidad, el partido debe ser absolutamente transparente e imparcial. Ningún dirigente a ningún nivel puede echar a perder este proceso cargándose, en favor de alguien, no puede haber simulación y hay garantía absoluta de que el ejercicio definitorio, que es la encuesta, estará absolutamente blindado. No sólo habrá cuatro encuestadoras que se van a seleccionar aleatoriamente a partir de las propuestas que los propios aspirantes nos dieron, sino que la pregunta que más va a valer, la que va a definir, va a ser en boleta con urna simulada, de tal manera que nos vamos a quedar con estos cuestionarios o boletas en las urnas perfectamente selladas con el testimonio de un representante de cada uno de los aspirantes. Es decir, los encuestadores van a ir acompañados, todos los encuestadores, los de las empresas y los encuestadores de Morena van a ir acompañados de testigos o de representantes de los aspirantes, para que no haya ninguna duda. En todo momento va a haber la supervisión de un representante de los aspirantes, porque nadie ni nada puede intervenirse, puede intervenir o puede interponerse en una decisión que sólo le corresponde al pueblo de México. Entonces, por ahí no va a haber ningún pretexto para nadie. Nosotros vamos a respetar la voluntad del pueblo de México. En Morena el pueblo manda. Nuestra siguiente pregunta sería de Elia Castillo, de El Heraldo de México, por favor. Les quiero presentar el calendario de… Ah, ya está. A ver, lo que nos preguntaban de los foros. Este es un primer borrador, va a tener muchos ajustes. Tuvimos una reunión este sábado, antes del evento. Va a tener muchos cambios, sobre todo en quién van a estar participando en las distintas mesas. Adelante. Miren, son 16 foros temáticos en formato híbrido, es decir, presencial y por plataforma Zoom. Va a haber 300 mesas de consulta en los 300 distritos, en su cabecera distrital. Y vamos a tener 10 mesas en el extranjero, para los mexicanos en el exterior. Los que les comentaba, 32 foros estatales en formato presencial. Esos del 8 de julio, bueno, arrancamos, como les decía, este sábado, ya los foros, hasta el 27 de agosto. Después, vamos al 27 de agosto, tendremos un primer borrador y después seguirán los foros estatales. Vamos a recibir principalmente propuestas, es decir, no son foros donde vamos a llevar a expertos a exponer. Eso no nos interesa. Nos interesa escuchar a la gente, que la gente haga propuestas. Que el pueblo de México nos diga qué es lo que debe ocurrir. Y estos son los temas, insisto, son preliminares, porque este sábado tuvimos una primera discusión. Y hay temas que tienen que incorporarse, que el propio grupo de expertos pidió hacerlo. Pero son temas como seguridad, paz y justicia, combate a la corrupción, el papel de México en el mundo, en el área de defensa del estado de bienestar, economía con justicia social, soberanía energética, bienestar social, trabajo, ciencia, tecnología y humanismo. En defensa de nuestra tierra, el campo, medio ambiente, pueblos originarios, hace un renacimiento de México, es uno de los bloques temáticos. Salud y deporte para el buen vivir, todo esto va a cambiar. Ya, por ejemplo, Hugo López-Gatell pidió un cambio en el enfoque que se le va a dar al tema de salud. Educación para la transformación, la revolución de las mujeres, diversidad sexual y juventudes, arte y cultura. Este es un primer saque ya de los foros temáticos que vamos a tener. Y como les decía, bueno, ya este sábado 8 de julio a las 10 de la mañana vamos a arrancar. Pedro Miguel será el encargado de arrancar el primer foro a las 10 de la mañana. Después tendremos el mismo sábado a las 4 de la tarde y el domingo 9 a las 10 de la mañana. Este estará encabezado por Elvira Conchallero, Rafael Barajas y Héctor Vasconcelos. Bueno, van a ser en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Política que tenemos en Iztacalco, que ahí tenemos foros bastante amplios para este tipo de actividades. Bueno, ese es el borrador ya de los foros, contestando sus preguntas. Presidente, yo quiero preguntarle justamente respecto a la fiscalización. ¿De qué manera se van a comprobar y a fiscalizar los gastos de los aspirantes que no están dentro de estos 5 millones de pesos? ¿Y quién está financiando el sueldo de su equipo de apoyo ellos o de dónde está saliendo ese dinero? Porque nos comenta que será el INE quien lo fiscalice. Sin embargo, el INE ha señalado que a los aspirantes no les va a preguntar ni a fiscalizar nada. Todo será a través del partido. O, en su caso, a través o mediante qué figura, se les van a pedir rendición de cuentas o fiscalización. Casi la mayor parte de estas actividades son voluntarias. Por ejemplo, si hay alguien acompañando a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, muchos de ellos son voluntarios, o son diputados, o son activistas, pero no que los esté financiando el partido. Nosotros financiamos las actividades del aspirante. O sea, los comprobantes son del aspirante, de sus viáticos, de su hospedaje, de su transporte, de su comida y de la logística de algunos de sus eventos. Pero no quiere decir que estemos nosotros financiando todo. Lo que a ellos les cuesta directamente está financiado por el partido. Y los recursos que están recibiendo por fuera como apoyos o demás, ¿de qué manera se van a fiscalizar? Hay gente que llega con camisetas, con lonas, con cartulinas, con agua, pero eso no es algo que le esté costando al partido. Eso es, son cosas que la gente lleva. En cuanto a… Que no puedes limitar tampoco, ¿no? Si llevan una cartulina de apoyo, eso no, no lo podemos hacer. Hay algunos aspirantes que han señalado que reciben apoyos de la ciudadanía. Yo sé que Gerardo Fernández Noroña no es de Morena, pero él ha señalado que está financiando su campaña con los apoyos que recibe a través de YouTube, de la plataforma de YouTube. Entonces, algunos otros aspirantes, entre ellos el ex secretario Adán Augusto, también ha comentado que recibe recursos externos para financiar sus recorridos. ¿Este recurso de qué manera se les va a fiscalizar? Bueno, ellos tienen que… Bueno, en el caso de Gerardo, pues es un asunto del PT. Y quien reciba otro tipo de apoyos que sean permitidos dentro del marco de la ley, pues tendrán que reportarlos. ¿A quién? A nosotros y al INE en su fiscalización. O sea, ¿qué va a pasar? El INE va a venir a fiscalizar a Morena, ¿no? Pero, eventualmente, me puedes decir, a ver, estuvo fulanito de tal en un evento y nosotros vimos que había esto. ¿Cómo se pagó? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que dar respuesta, ¿no? Ok. Y en cuanto al proyecto de Nación, presidente, ¿en qué momento estarían los aspirantes firmándolo? Porque, de acuerdo a los estatutos, bueno, lo tienen que firmar como compromiso previo a la última encuesta, entiendo. ¿Cuándo lo estarían firmando? El 6 de septiembre. ¿El 6? Sí. El 6 de septiembre vamos a tener un primer borrador. A eso se comprometió el grupo redactor, para que haya un documento que firmar. Porque para nosotros lo más importante es el proyecto, no la persona. Entonces, la persona se tendrá que adherir al proyecto que se construya con el pueblo de México. Y finalmente, ayer el dirigente del PRI acusó que, pues, las salidas de PRIistas es porque se van a Morena o se van del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Morena estaría dispuesto a aceptar en sus filas a estos PRIistas que están saliendo, esta desbandada de PRIistas que está saliendo del revolucionario institucional? Estamos dispuestos a que voten por Morena, los que están en cámaras en las iniciativas o como ciudadanos en las elecciones. Morena es un partido movimiento, es un partido abierto. Por lo pronto ellos renunciaron al PRI, pero yo no veo que se hayan comprometido con la Cuarta Transformación. Y la salida, pues, no tiene la culpa el presidente. Si habría que culpar a alguien, es al pueblo de México, porque él ha decidido, como ya lo demostramos aquí, y ahorita Rubén va a volver a poner la diapositiva, pues, la gente se ha decidido por Morena. O sea, quien ha propiciado estas derrotas del PRI es el propio pueblo de México, pero digo, ahí que ellos se repartan las culpas, pero la debacle está muy clara. A partir de que se volvieron comparsas de la derecha, desfiguraron por completo a su partido, y la gente los abandonó. Y lo que ha hecho nuestro partido, pues, es crecer, crecer y crecer. Morena es la principal fuerza política de nuestro país. Entonces, si alguien le tiene que echar la culpalito, pues, es a la gente que ha votado por Morena, a un pueblo de México que quiere que siga este proyecto de transformación nacional. ¿Pero los aceptarían en sus filas, así como han aceptado a otros PRIistas que están dentro del partido? No lo han planteado ellos, no lo han planteado. Y acuérdate que ya cualquier tipo de afiliación o candidatura tiene que pasar por un proceso de formación política. Eso ya es algo que está establecido en los estatutos. Es decir, no vamos a tener a alguien que llegue y brinque queriendo un cargo. El partido tiene que formarse y tiene que ir a la formación política, porque hemos tenido, pues, muy malas experiencias. Pero siempre vamos a estar sumando a gente que esté en favor de la transformación de nuestro país, porque nuestro partido no tiene como objetivo nada más las victorias electorales, a pesar de que nos va muy bien. El gran objetivo es la transformación de la vida pública del país, la regeneración de la vida pública del país. Y eso se construye a partir de ejercer principios y valores distintos en la política, en el servicio público. Gracias. Maxi Pélez, por favor, de TV Azteca. Acá, acá. Ahí enfrentito de la mochila. Gracias. Hola, Mario. Buenas. A ver, yo tengo muchas dudas. A mí me gustaría que me comentaras cómo el INE va a fiscalizar lo que ha gastado Adán Augusto cuando son recursos propios. No se supone que el INE solo fiscaliza los recursos públicos que se destinan a los partidos. Y, bueno, ¿me gustaría esa primero? Por favor. Sí. Bueno, tiene que… Y otra vez se me fue el abogado. Tienen mucho trabajo por ahí que hacer. Pero lo que hacen es tiene… Si son recursos, si son donativos que quiere ingresar como aportaciones, hay una regla para ello. Es decir, los militantes, los simpatizantes pueden hacer aportaciones al partido. Hasta el momento, Adán no los ha registrado como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE. Pero, como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán, el INE nos va a caer. O sea, no hay manera de que le demos la vuelta. Es decir, tú, por ejemplo, si vas y organizas mañana un evento a nombre de Morena, pues te va a caer el INE. Y vas a decir, a ver, ¿de dónde organizó ese evento? Entonces, ahí nosotros tenemos los comprobantes de gasto. Por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrán que comprobar al momento que llegue el INE a fiscalizar. ¿Pero entonces, o sea, no es saltarse una regla electoral aquí? No, no, no. ¿O de fiscalización? La fiscalización te cae tarde o temprano. Entonces, no porque él esté financiando con sus propios recursos o porque haya aportaciones, no tengamos que rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas. Ahora, si él lo va a registrar como aportaciones al partido, tendrá que seguir la reglamentación para ello y los topes que están establecidos para ellos también. Bueno, la otra pregunta que tengo es respecto a lo que comentabas de los que renunciaron como los senadores. ¿No estaría dispuesta a hacerle un invitado formal? Tú dices que no vengan por cargos, tienen que pasar primero por la escuela de Morena para concientizarse. ¿Morena los invitaría? Porque digo, al final de cuentas son votos que Morena está necesitando en el Senado también. ¿Y si tienes información de que se pueda producir otra desbandada en el PRI? No, mira, no lo sé, si va a haber otras bandas, es un asunto de ellos, nosotros no nos metemos en los asuntos de los otros partidos. Sí, los invitaríamos a que voten las reformas del presidente, por supuesto, porque si están rompiendo con un partido, con su partido, porque se volvieron comparsas de la derecha, pues quiere decir que no coinciden con la propuesta de la derecha. Entonces, la única alternativa diferente, pues es la de Morena. Entonces, sí los invitaríamos a que voten por las iniciativas de Morena. Pues eso es algo que… ¿Sería una prueba de fuego? ¿Perdón? ¿Sería una prueba de fuego? No, sería una prueba, ellos se llaman congruencia por México, sería una prueba de congruencia de ellos hacia nuestro país, porque todas las reformas que propone el presidente son buenas para México, a diferencia de las que tenían ellos, pues que eran para saquear el patrimonio de la nación o para socavar los derechos sociales de los mexicanos. Entonces, hoy estamos en una etapa diferente, donde desde las cámaras se legisla en favor de la gente. Entonces, en un acto de congruencia por México, pues apoyar las propuestas del presidente les daría a ellos, pues la legitimidad o la disposición que perdieron de la gente por haberse aliado y entregado a la derecha. Y una última pregunta que tengo y viene relacionada con lo que te preguntaban hace rato de Xochitl. ¿Morena le tiene miedo a Xochitl? No le tenemos miedo a nadie, nosotros tenemos el apoyo del pueblo y el apoyo del pueblo es porque está decidido a que esta transformación siga adelante. Entonces, no hay nada que temer mientras nosotros sigamos dándole su lugar al pueblo de México y sigamos cumpliendo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces, no les quita el sueño a ninguno de los candidatos que les pongan. No, qué bueno que se organice, nosotros estamos preparados para cualquier candidato o candidata. Sabemos qué representa, no importa el nombre, el tema lo que está detrás, lo que representa, que es la añoranza por los privilegios, el deseo que tienen de que regrese la corrupción, el clasismo que los une, el desprecio al pueblo de México que le tienen por su racismo y ese México que añoran, donde unos cuantos hacían lo que querían, donde tenían a un gobierno que era empleado de una oligarquía y que no estaba al servicio de las mayorías. Eso es lo que ella representa, eso es lo que va a salir a defender, ella o cualquier otro nombre que le pongas. Pero la gente tiene muy claro que hay dos opciones. En el 2024 va a haber dos caminos, o sigue la transformación o regresa la corrupción. Y yo estoy seguro que la gente va a decidir porque nuestro camino, porque nuestro país sigue el camino de la transformación. Y nuestra última pregunta, Diego Camacho de Canal 14, por favor. Mario, preguntarte precisamente de Xochitl, ¿qué opinión te merece que el bloque opositor pues quiera ahora vender esta historia de que ellos son pueblo y que son cercanos a la gente cuando durante años tienen todo lo contrario? Pues está bien que lo intenten. O sea, es que en su lógica ellos pueden engañar, pueden hacer campañas negras, ellos piensan que el pueblo es tonto, que le pueden vender cualquier historia. Y justamente por eso les batas mal, porque no se dan cuenta que hay un pueblo insurrecto que ya despertó desde el 2018 y que nunca más se va a dejar engañar por una derecha que quiere regresar para continuar con el saqueo. ¿Y te merece alguna opinión el movimiento de ultraderecha a salvar a México que ha abanderado a Eduardo Verástegui y ahora invitó a Lili Tellez a sus filas? No, no los conozco, no sé quiénes son. Es un movimiento de ultraderecha relacionado con lo que hubo una reunión recientemente de ultraderecha aquí en México. Dicen que están apoyados por Trump y por los republicanos. ¿Crees que ellos puedan sumarse a la contienda? ¿Quiénes son? Seguramente ellos le harán su luchita, pero son clasistas, son racistas. No les gusta el pueblo de México, entonces no les gusta lo que está pasando porque hay un empoderamiento de la gente. Y saben que mientras más conciencias se despierten, menos oportunidad tienen de regresar al México corrupto. Gracias. ¿Cuál es su opinión de algunos líderes de la oposición que dicen que el presidente López Obrador está encabezando y dirigiendo el proceso de designación? ¿Usted coincide? ¿Cuál es su opinión? Y bueno, que no se decide desde partidos, sino desde el Palacio. Él la verdad lo que hizo fue, él destapó a los 43 aspirantes de los conservadores. Eso le provocó dificultades porque algunos se quejaron de por qué no los había destapado a ellos, pero él dio una lista muy amplia. O sea, él no fue excluyente. Él los incluyó 43 o 47, no recuerdo bien el dato. Entonces, bueno, pues nadie podría quejarse. Pero él simplemente lo sugirió. Pero ya sabemos quién fue el gran dedo, el lector, quién dio el dedazo. Ahora en los conservadores, en el bloque conservador. Lo cual acaba de definirlos a ellos por completo. Porque ellos, en lugar de considerar que somos un pueblo soberano y que la gente manda, ellos le dan la autoridad a la oligarquía. Es decir, al representante de la gente de más dinero, que lo de menos es que tengan dinero. El problema es que los une la añoranza de la corrupción, pero sobre todo el desprecio a la gente, el clasismo, el racismo. Entonces, nosotros le damos la autoridad al pueblo. Por eso, nuestro coordinador de defensa de la Cuarta Transformación lo va a elegir la gente. La encuesta es el instrumento para conocer la opinión de la gente. Y ahí ellos, pues, consultaron muy rápido entre los machuchones y decidieron, pues, quién va a ser la candidata. ¿Coincide con el presidente? Pero no podemos acreditar, como tú dices, que el presidente esté conduciendo su proceso. El presidente le sugirió los 43 nombres y ya el gran dedo, el elector, decidió. ¿Coincide con el presidente en que Xochitl Calves vaya, ya está decidido que va a ser la candidata de la oposición? ¿Y cuál es su opinión de ella? Pues, todo el mundo lo sabe ya. Hasta los propios que han... No sé si en lo que llevamos de esta conferencia haya renunciado alguien más, pero, pues, están renunciando por minuto, pues, porque se enteran. Les dicen, pues, ¿qué crees, manito, hay para la próxima? Porque ya el gran jefe X decidió. Entonces, pues, ellos mismos están diciendo, no es algo que digamos nosotros, ellos mismos están diciendo que es una simulación. Bueno, muchas gracias.